Esta es una de esas historias de amores añejos Que por cuestiones del presente se separan Y yo opino que deberíamos de llegar hasta ser viejos y cuidarnos Pero no todo el tiempo salen las cosas como uno quiere Así es que Hay que pensar en esto Perdidos en la misma ciudad Aparte vemos la oscuridad El futuro, el orgullo cambió En soledad miro puertas de sol No sé tú pero no me hago a la idea Porque mi piel a tu aroma se aferra Me siento mal porque doy todo de mí Muy solitario, nada que compartir Todo se quedó contigo, lo que un día fue mi motivo Las piezas del rompecabezas ayer no consigo No tengo paz, prometí a no buscarte Es otra página en tu vida, punto aparte Aunque me duela voy a sonreírle a todo Diré que no te extraño más aunque me sientas solo Claro que duele el no tenerte Aparento ser fuerte ante toda la gente Claro que duele el no tenerte Y eso no, 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 no puede negar que yo A pesar de malos ratos y la discusión Siempre quise hallarle una solución Siempre por ti me puse positivo Ahora dirás que no cuando no estés conmigo Aunque siempre estuvo alguien entre tú y yo El beneficio de la luz de la de el corazón El mismo cielo que vio como nos suelimos Guarda el secreto y es el único testigo De lo que siento y de todo lo que vivimos Es una derrota y cada quien por su camino Cada quien por su camino Claro que duele el no tenerte Aparento ser fuerte ante toda la gente Claro que duele el no tenerte Aparento ser fuerte ante toda la gente Claro que duele el no tenerte Aparento ser fuerte ante toda la gente Claro que duele el no tenerte Aparento ser fuerte ante toda la gente Ey, 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 ey. Ya les destrozaron ese trap Piden por su caja fin de paz